¿Quién no quiere unos rizos perfectos gastando poco dinero? La crema para peinar es la mejor aliada a la hora de darle instantáneamente al cabello suavidad, forma, lo modela y lo desenreda y no necesita enjuague. En el caso de las rizadas es un obligatorio para tener un cabello definido y evitar el encrespamiento que se suele hacer en este tipo de texturas. Por ello hoy les traigo una crema de peinar con tan solo dos ingredientes. Si quieren saber de qué se trata no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones, me ayudan mucho si lo hacen. Para esta receta necesitaremos poner dos vasos de agua en una sartén y vamos a agregar dos cucharadas de maicena o fécula de maíz, la cual va a cambiar de textura mágicamente hasta transformarse en un gel con el calor, pero el truco es darle vueltas sin parar porque si no se hacen grumos. No tengan miedo porque crean que la maicena les va a lasear los rizos. Lo que sucede en las de cabello lacio es que la maicena les hace ver más liso porque les elimina el frizz y esponjado y cierra la cutícula, pero en el caso de las rizadas permanece el rizo. Pero lo que hace es reducir el volumen y dejar el cabello ultra definido y nutrido con rizos marcados, además les aporta brillo. Como ven la maicena ya se ha transformado en el famoso gel y es una verdadera maravilla para los cabellos. Voy a añadirla a un caliente en un recipiente. Mientras espero que enfríe un poco voy a presentarles el segundo ingrediente, que no es otro que el aceite de coco. Como ven así queda desolidificado con estas temperaturas. Por eso vamos a calentarlo al baño María o al microondas en mi caso por medio minuto. Así obtendremos el aceite en forma líquida. Vamos a agregar el aceite de coco encima del gel de maicena y revolver las dos cosas muy bien. El aceite de coco como sabemos tiene grandes beneficios para nuestra salud, pero también puede tenerlo para el cabello rizado. Este aceite previene de los piojos y lucha contra la dermatitis y psoriasis. Es anti caspa. Gracias a los ácidos grasos que encontramos en el aceite de coco virgen podemos tratar problemas con caspa en nuestro cabello. Además disminuye la pérdida de proteínas de nuestro cabello. Simplemente es genial. En especial si tenemos un cabello muy seco y poroso. A todo esto también ayuda a reparar las puntas. Vamos a mezclar todo muy bien. Modo de uso. Aplicar en cabello seco o húmedo como prefieran. Y vamos a aplicar una pequeña cantidad e ir pasando la mecha por mecha por los cabellos al mismo tiempo que le damos forma con las manos. Así vamos modelando los rizos o ondas que tengamos. Y además también serviría como crema de tratamiento antes de lavar el cabello. En ese caso pueden poner mucha cantidad y en raíces también. Esta crema de peinar se debe conservar en la nevera. Si quieren pueden añadir vitamina E para que les dure más tiempo. Y vamos al jueguito del día de hoy. ¿A qué rizada le quedó mejor el cabello? ¿A la rubia o a la morena? ¿Qué color les gustó más? Déjenme saber en los comentarios. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!